Muevese manita Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Y mueve la colita, mueve la colita, mueve la colita, mamacita Mueve la colita, mueve la colita, mueve la colita, mamacita Una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta Moviendo la cadera, moviendo la cintura Y como se mata el gusano, y como se mata el gusano Y como se mata el gusano, y como se mata ¡Ahí, te matas! ¡Ahí, te matas! ¡Ahí, te matas! ¡Ahí, te matas! ¡Ahí, te matas!